Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Senktorun y Maasine Meravet explicaron por qué se fueron al extranjero. Uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas últimamente ha sido el supuesto reencuentro entre el famoso actor Senktorun y su pareja Maasine Meravet. La decisión del dúo de ir juntos a Estados Unidos, y las emotivas declaraciones hechas en la ceremonia de premiación dejaron a sus fanáticos, y al mundo de los medios con gran curiosidad. Finalmente llegó una respuesta a estas acusaciones. Senktorun y Maasine Meravet aclararon los recientes rumores sobre ellos en una conferencia de prensa conjunta que celebraron recientemente. El dúo se reunió, apareció ante miembros de los medios, y respondió preguntas sobre su vida profesional y personal. Al inicio de la reunión, Senktorun respondió a los rumores de un reencuentro con las siguientes palabras. En primer lugar, el vínculo entre nosotros y Maasine Meravet siempre ha sido especial. Sin embargo, actualmente no estamos en una relación romántica. Nuestra decisión de ir juntos a Estados Unidos está completamente relacionada con proyectos profesionales. Aunque esta declaración decepcionó a algunos de los fanáticos del dúo, dejó clara la situación real. Maasine Meravet también tomó la palabra, y explicó los motivos de su decisión de ir a Estados Unidos. Decidimos ir a Estados Unidos en busca de nuevos proyectos y oportunidades. Los proyectos con los que hemos trabajado han logrado un gran éxito en el pasado. Ahora es el momento de hacer cosas nuevas en el ámbito internacional. Tomamos esta decisión de llevar nuestras carreras al siguiente nivel. En la reunión, también se le preguntó al dúo sobre los proyectos en los que trabajaron juntos en el pasado y los recuerdos que tenían. Senktorun dijo, realmente creamos recuerdos maravillosos durante el tiempo que trabajamos juntos. Todavía recordamos esos días con amor y este vínculo nunca se ha roto. Sin embargo, nuestras decisiones actuales son totalmente a nivel profesional, comparte sus sentimientos. Pero creo que esta profesionalidad puede convertirse luego en un romance. Luego de la rueda de prensa, diversos comentarios comenzaron a surgir en el mundo mediático y las redes sociales. Numerosos columnistas y programas de revistas evaluaron estas declaraciones del dúo. Mientras algunos estaban convencidos de que los dos se unieron solo a través de un vínculo profesional, otros pensaron que todavía podría haber una cercanía emocional entre ellos. Los fanáticos hicieron miles de comentarios en las plataformas de redes sociales y expresaron su satisfacción con la asociación profesional del dúo. En la rueda de prensa, Senktorun afirmó, creo que con nuestros nuevos proyectos causaremos un gran impacto tanto en nuestro país como en el ámbito internacional. Mientras que Maasine Meraveta afirmó, reflejaremos la armonía y la energía del trabajo conjunto. En nuevos proyectos. El famoso actor Senktorun y su pareja Maasine Meravet dieron una respuesta clara a las acusaciones en su contra, y pusieron fin a los rumores de una relación. Al afirmar que su decisión de ir a Estados Unidos estaba completamente relacionada con proyectos profesionales, el dúo dio información a sus fans, y a los medios sobre sus planes futuros. Estas declaraciones del dúo resonaron ampliamente tanto en los medios como entre los fanáticos, y crearon un gran entusiasmo por sus tan esperados proyectos. ¿Crees que esta relación se volverá más seria en el futuro? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós.